Se ha iniciado la grabación, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a los cursos de capacitación de Rediagro Agro-Rural. En esta ocasión nos acompaña desde Linía la doctora Lilia Chauca para llevarnos una exposición sobre la raza Curi en Cunas. Adelante por favor, bienvenida. Bueno, buenas tardes, disculpen toda la demora, estuve en otra actividad, discúlpenme, se me había ido la hora en que debía conectarme, pero ya acá. Les puedo decir pues gracias por permitirme un poco compartir los resultados de investigación que viene teniendo Linía. En este caso es sobre lo que implica el proceso de formación de raza. La pregunta es, ¿qué ha hecho de que todas las especies, cualquiera de las especies, haya encumbrado hasta convertirse en crianzas comerciales? Definitivamente lo que determina este desarrollo de lo que es la ganadería en todas las especies ha sido los trabajos de mejora genética. Nosotros tenemos que ver de que sí pues mejoramiento genético es lo que podemos decir es preponderante, pero no debemos dejar escapar de que mejoramiento genético es una parte de lo que es producción animal. Nada hacemos teniendo buenas bases genéticas si no tenemos todo el entorno que permita que esa base genética exteriorice su bagaje que es por el que lo hemos seleccionado. Entonces yo debo alimentar bien a los animales, debo manejarlos bien, y al decir manejarlos bien es darles confort físico, confort térmico. Confort físico porque no los amontonemos. Los cuidecitos les dicen, ¿saben qué? Yo necesito tal área indispensable para crecer. Y confort térmico es darme un ambiente donde yo no pueda perder energías para conservar mi calor. Porque si no, como más, o de lo contrario, pues tengo que gastar energías para eliminar el calor. El cuy es un animal que es súper, súper, súper sensible en lo que corresponde a el calor. El calor les hace muchísimo daño, afecta a todo lo que es la actividad reproductiva. Volviendo a mejoramiento genético, nosotros tenemos que ver de que todo individuo tiene dentro de su conformación un genotipo y un fenotipo. El genotipo es el que va ligado a su ADN, que son características que sucede, no las pueden visibilizar. Es la precocidad, la prolificidad o la eficiencia en conversión alimenticia. Lo que ustedes pueden ver es el fenotipo, es el color, es el tipo de animales que puedan ser, la poligastilia, o sea, cosas que ustedes podrían poder comparar unos con otros. Dentro de este mejoramiento genético hay dos formas de hacer un mejoramiento genético en una especie. Una es por selección y la otra es por cruzamiento. La más difícil, la más larga, es el mejoramiento por selección. Porque demora mucho y si nosotros no hacemos una buena selección, no tenemos avances genéticos. Y en el caso del cruzamiento, es una vez que nosotros ya hayamos definido las razas, entonces recién podríamos entrar en programas de cruzamiento. Y Curi, Curi es una raza compuesta, y ¿qué quiere decir una raza compuesta? Que ha podido formarse una población en función al cruzamiento de las tres razas. La raza compuesta es mejor, ¿en qué sentido? En que logra jalar el mejor atributo de las razas aportantes. Entonces, si es que realmente yo he tenido un Perú precoz, una andina, pues, es base maternal, y una hija, la combinación de las tres me hace tener un animal que sea más productivo. Eso es lo que define una raza compuesta, que es básicamente, pues, el caso de Curi. Cuando yo les decía, miren todas las especies, miren cómo eran los animales silvestres, vayámonos, pues, a los orígenes del sucescofra, que es el cerdo, miren la conformación, ¿no? Miren el hocico, miren su forma de andar, miren su musculatura. Y si nos vamos a lo que es gallo español, las aves han sido voladoras. Ustedes se pueden imaginar que un pollito que hoy día no los comemos, pues, no puede ni volar. El mejoramiento genético ha hecho que haya un cambio en su morfología corporal. Lo mismo en el caso de Cuyas, ¿no? Ustedes pueden ver acá un animal silvestre, que es el caviatechule, pero estas tres especies han dado origen a especies productivas. ¿Y gracias a qué? Gracias a que fueron domesticadas y sirvieron como un animal doméstico solo para autoconsumo. La mejora genética ha conllevado hoy día a tener especies que son productivas. Bueno, nosotros podemos decir, tenemos, ¿por qué decimos que las Cuyas son especies asesinativas? Porque, pues, se encuentran dispersas básicamente el Chuyi en la parte sur. Entonces, la pregunta es, ¿a quién es el hábitat nuclear de los Chuyi? Entonces, estos de aquí son los que han sido domesticados y las evidencias son de que realmente, pues, se tienen sus orígenes básicamente costeños. La presunción es, se domesticaron en la cultura paracas, los mexicas y los chimúes, y las evidencias son los huacos que han dejado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que partir, y ustedes que están en esos proyectos de desarrollo, nosotros tenemos que ver que hoy día mucha gente quiere criar Cuyas, pero yo les voy a decir, esta es la gráfica de toda la población de Cuyas que existen a nivel nacional. Entonces, ustedes jamás se escapen de mirar esto, porque hay personas que pueden decir, yo quiero criar Cuyas en tal parte, y realmente hay poca posibilidad porque históricamente no ha habido, porque el ecosistema no es el que se adecua. Entonces, toda esta población que se encuentra con diferentes tipos y diferentes colores es lo que hace una población muy platicúrtica, o sea, una población que es muy heterogénea. Entonces, ¿qué quiere decir que sea heterogénea? De que, sí, pues, esa es la variabilidad genética que implica en la población que estamos trabajando. Cuando hemos visto que el fenotipo es diferente, color, tipo, también podemos darnos cuenta de que la productividad no es la misma en los animales regionales. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta porque estamos introduciendo bases genéticas hacia la población rural para tratar de mejorarlos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que conocer en un principio? Es ver en qué ecosistemas están, qué es lo que tienen disperso ellos, y de allí tratar de ver cuáles son las mejores condiciones que yo podría darle a los animales que puedan desarrollarse en el ecosistema. Cuando hablamos de la población de Cuyas, la población de Cuyas se ha incrementado notablemente. Miren, si nosotros podemos ver que realmente las estadísticas del año 2012 decían que hay 12 millones de Cuyas y después ENA, en el 2019, dice que está por casi 20 millones, 19 millones, 700. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ha habido un incremento poblacional. Ha habido un incremento poblacional y lo que nosotros tenemos que ver es de que qué condiciones tienen en su hábitat para nosotros poder introducir. En este caso, Puri va a llevar las dos características. Es un animal que es precoz porque crece rápido y es prolífica porque ha levantado el tamaño de camada de perú. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que todo este medio ambiente tenemos que considerarlo al momento de nosotros decir, vamos a introducir animales. ¿Por qué? Porque es cierto de que no solo es el clima como clima calor frío, sino el problema es la altitud. Y la altitud no es porque el Cuy le dé mal de altura, sino la altitud es porque hay pisos ecológicos muy altos donde hay poca disponibilidad de alimentos. Los Cuy ya se manejan dentro de un marco de una temperatura termonectal. La pregunta es, ¿y cuál es el rango donde ellos pueden vivir en confort? Es lo mismo que nosotros buscamos ese confort. Todos los mamíferos queremos estar entre 18 y 24. Entonces, la pregunta es, ¿el ecosistema nos va a permitir? Tenemos que ver qué instalaciones vamos a poner. Y en este caso, sí les digo, si Curi o Perú o Andina, cualquiera de las razas, encuentra la infraestructura o el galpón muy caliente, automáticamente va a variar su capacidad reproductiva. Entonces, ¿y cómo pueden determinar ustedes estos? De que sus índices productivos bajan. En los meses de verano baja la fertilidad. Baja la fertilidad, miren, siempre se dice los Cuy ya tienen 90, 95% de fertilidad, pero en condiciones adversas, que es la de calor, la fertilidad puede bajar a 80%. Y eso significa de que van a necesitar más animales para cumplir, por decirles, una demanda que tengan. Entonces, hay que considerar mucho, mucho, mucho el ecosistema para esperar la respuesta que van a tener las razas que nosotros queremos introducir. Este efecto, trabajando en mejoramiento genético, hay un efecto que se le llama lo que es genotipo medioambiente. ¿Y qué quiere decir genotipo medioambiente? De que realmente el cambio medioambiental va a cambiar la expresión del genotipo. Miren, acá hay dos curvas verdes. La curva verde que está en la parte inferior, un productor me dice, ingeniero, mis animales no crecen. Entonces, yo les planteé y les dije, pero ¿por qué dicen que no crecen? ¿Su problema será medioambiental, alimento o su problema es base genética? Entonces, en la granja de ellos, se instaló a su misma población bajo dos condiciones nutricionales. Y vimos cómo, con mejor condición nutricional, los animales levantaban. Entonces, la pregunta es, ¿es el problema genético o es medioambiental la alimentación? Bueno, esto se comparó con animales Perú. Indudablemente, los animales Perú eran recién destetados, los otros animales tenían ya casi tres, cuatro semanas. Pero miren cómo despunta Perú. Entonces, la pregunta es, ¿les faltaban mejoramientos genéticos? Sí, pero no tanto como que decir, mi diferencia entre la roja y esta verde clara. Porque acá, estas dos estaban con la misma alimentación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo retome animal para que pueda expresar todo su potencial productivo? En muchos casos dicen, no, mis cuyas no crecen. Y no es que no crezcan, sino que, bueno, pues tienen, ellos, es que les falta una ración que tenga una buena densidad nutricional. Lo que nosotros tenemos que ver es, como base, qué población tenemos. Y cuando hablo de población, es general. Entonces, en general, en cualquier especie, las características van a ser completamente diferentes. Nosotros podemos decir, sí, pues en un aula tenemos niños, que uno es más pequeño, varios están en el promedio y hay uno alto. Esa es la biogracia genética. La mejora genética es, ¿qué les digo? Una ciencia básicamente matemática. Si yo paso mi data hacia resistos y la grafico, yo puedo tener mi población platicúrtica. Es esta, es bien chata. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo mucha variabilidad genética y tengo animales muy heterogéneos. A medida que yo voy seleccionando, yo voy cerrando esa curva. Y esa curva de ser platicúrtica la voy cerrando y la hago mesocúrtica y termino con leptocúrtica. Cuando llegamos a leptocúrtica, allí podemos decir, ¿saben qué? Sí, pues es raza. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de tener bien es este criterio. Porque este criterio de selección es lo que nos va a permitir siempre avanzar con cualquiera de las razas. Y ustedes están preparándose en el manejo de una nueva raza que es curva. Entonces, volviendo al principio, yo tengo las bases genéticas silvestres, que es el caviatechuy. Ellos dieron a la doméstica, que es el silvestre, estos silvestres, perdón, estos son los silvestres, estos dieron origen al doméstico. El doméstico se divide en ecotipos locales. O sea, cada región ha tenido animales de diferentes características. Mediante selección de esos ecotipos, se llega a las razas. Y se llega a las razas PPDs. ¿Cómo se forman las razas PPDs con este sistema? Que les he dicho, voy cerrando mi curva. Pero una vez que yo ya tengo mis razas puras, yo puedo optar por mis razas compuestas, que en este caso es curva. Entonces, cojo las tres razas y cojo, para armar mi base genética maternal, que puedo coger ínti por andina, y comienzo a cruzarla por Perú. Entonces, hago un cruzamiento media, hago mi siguiente cruzamiento tres cuartos, pero cuando llego a tres cuartos me voy dando cuenta de que voy perdiendo prolificidad. Entonces, tengo que regresionar y formar un cinco octavos. Realmente, Curi es un cinco octavos Perú. Lo que hace nosotros podemos decir es de, ¿quién hace mejoramiento genético? Todos estamos en capacidad de hacer mejoramiento genético. Y todos los obtenistas tenemos la obligación de tener esta fijación para poder siempre buscar mejorar la productividad de una determinada empresa. Entonces, yo tengo que decir qué voy a seleccionar, qué criterios voy a considerar, qué características tienen implicancia económica que me van a permitir a mí de que el productor gane más. Entonces, aquí tocamos con las dos características de implicancia económica, que es precoz y prolífica. Que Perú es precoz y Andina es prolífica, pero Curi es precoz y prolífica. ¿Por qué? Porque es un compuesto genético. Entonces, la parte de mejoramiento, ustedes, es ya una secuencia de trabajo sobre, y seleccionando por generaciones, ¿no? Entonces, el proceso es largo, y nunca olviden que lo que ustedes tienen que buscar es poblaciones homogéneas que estén enmarcadas en curvas de eptocúrbica. Entonces, si ustedes ven acá en grande esta figura, acá hay animales en la F0, yo puedo tener animales que son muy, muy, muy dispersos. ¿Ya? En cambio, me voy a ir seleccionando este MF0 y riego a una población, después de 30, 35 generaciones, puedo llegar a una población más homogénea, de acuerdo a la característica que he buscado. De todo esto ha tenido un salto. Un salto en que, en mejora genética, ¿cuál ha sido el salto? En que antes, antes al decir en la década de los 60, un kilo se conseguía a los 160 días. Y las conversiones alimenticias ni se miraban, no se concebía el concepto de conversión alimenticia. Ya sobre el año, la década de los 70, se dice ya, yo debo alcanzar un kilo a los 120 días, ya no 160 y mi conversión está más o menos 10. En el tiempo, ya comienza a tenerse ya como objetivo llegar animales que tengan la edad de comercialización a los 91 días. Ya con conversiones, con alimentación mixta y a 7. Si nosotros seguimos avanzando en el tiempo, miren el cambio. La conversión alimenticia ha mejorado hasta 2.68. Y la edad de salir al mercado puede estar, ha bajado de 91 a 70. De 70 a 63. Y de 63 a 56. Las bases genéticas precoces alcanzan su peso de comercialización a los 56 días. Lo que nosotros tenemos que buscar es la combinación que tenemos que evaluarla con el índice productivo. Esto es lo que es selección. Yo tengo a los animales más malos acá y los mejores acá. Entonces, lo que yo necesito es que mover esta curva, esta flecha acá que está al centro, esa es mi media. Entonces, la media es, yo la tengo que cambiar si es que voy hacia una dirección de tener animales más precoces. Y en cuanto al cruzamiento, ¿cómo hago el cruzamiento? ¿Qué logro con el cruzamiento? Tengo que aumentar la frecuencia de genes deseables. ¿Cuáles son mis genes deseables? Precocidad y prolificidad. Que lo tengo que redistribuir en combinaciones genotípicas que sean más productivas. Entonces, no olvidemos lo que es una población y cómo debo ir mejorando. Lo que, lo que, a veces uno dice, oiga, mejoramiento genético y qué es avance genético. Avance genético, que es, hay una definición, pero solo es la diferencial de medias. Entonces, esta es mi población, ¿ya? Esta curva naranja. Acá, yo tengo a la mitad, ese es mi promedio de esa población. Y esa es mi población es de cero. Entonces, ¿qué pasa si ustedes llevan, a esa población regional, le llevan curis? Entonces, ustedes dicen, como curi va a ser mejor que mi población promedio, yo lo cruzo y voy a hacer que la siguiente generación, que es la de hijos, avance. Entonces, ya la media de los progenitores es diferente a la media de los hijos. Y estos, estas diferenciales de medias, ese es el avance genético. Que cada generación que yo estoy trabajando, siempre tengo que lograr mejores resultados. Ahora, miren, miren si yo no selecciono bien a un animal. Yo puedo perder en una campaña, ya con el padre continuo, 150 hijos malos en un año. Entonces, ¿qué pasa si esta es mi curva normal y yo no escogí de acá, sino escogí de esta parte, inclusive menos que el promedio? Entonces, ¿qué pasa con mi población siguiente? Mi población siguiente regresiona. En lugar de avanzar, retrocede. Y ese es el error que a veces se comete en el productor, que en unas veces le pone buenos animales avancen, a otras no escogió bien, le pone uno malo y retrocede. Entonces, no tiene, no tiene un crecimiento continuo hasta estabilizar su población. Esto de acá, grábense. Y tienen que tener muchísimo cuidado en el caso de los productores. ¿Qué es lo que les digo? En muchos casos el productor va a comprar reproductores si quiere comprar un animal grande. Mi recomendación es no consigan animales grandes, preferible compren cinco animales destetados. Miren, cinco. Entonces, ¿yo qué hago cuando llego a mi granja? Cojo los cinco animales que yo he introducido, no los meto a mi granja, me he ido para no tener problemas sanitarios, y cojo cinco animales míos de mi misma granja y los hago crecer en paralelo. En una poza, los que he comprado, y en otra poza, los que son míos. Les pone la fecha y los pesa a los dos meses. Si los ha comprado destetados, esos animales llegan a las diez semanas o en seis. o en mes y medio, los puede pesar. Y allí se van a dar la sorpresa que en muchos casos, los animales que ustedes han han comprado, no siempre son mejores que los suyos. Entonces, no metan los cinco, metan solo el que es mejor que los suyos. Y yo he visto que en algunos casos, muchos productores tienen mejores animales de los que han comprado. Los animales que han comprado. yo sí siento de que es la única manera que ustedes puedan ver si hay desarrollo hacia una tendencia de ir mejorando. Ahora, como ustedes no saben la potencialidad del animal, yo no digo que los cinco animales que hayan comprado hayan sido malos si solo uno superó en peso. ¿Y saben por qué? Porque envuelto dentro de cada animal está el tamaño de camada. Y ustedes saben que los pesos son inversamente proporcionales al tamaño de camada. Si allí compraron un animal que era de tamaño de camada de cuatro y otro de a dos, el de a dos va a pesar más que el de a cuatro. Entonces, mucho, mucho criterio para seleccionar los animales e introducir para que ustedes no tengan esta disminución en sus parámetros productivos. Entonces, salen las razas. ¿Ya? ¿Y por qué he querido llegar hasta acá? Porque las razas son las que han dado origen a las bases genéticas, a la base genética Curi. Es decir, Curi, pues, tiene la característica de haber involucrado la precocidad de Perú, pero también la prolificidad de Andina. Y a esta raza compuesta no es que se ha obtenido con dos o tres cruzamientos. Curi ha tenido más o menos 18 años de trabajo. Inicialmente, los primeros años fue jugando, buscando la mejor habilidad combinatoria para ver cómo íbamos consiguiendo los resultados. Hasta que se inicia el trabajo con los cruzamientos ya dirigidos y se llega a lo que es realmente Curi. En este caso yo les estoy mostrando cómo si yo hago un buen avance genético, perdón, si yo hago una buena selección voy a tener avance genético. ¿Y cómo lo veo? ¿Y cómo lo miro? Con las curvas que voy teniendo en las evaluaciones que tengo año a año. Acá yo puedo decir tengo evaluaciones del año 70, tengo evaluaciones de la década de los 70, de los 90, de los 2000, y trato de buscar si es que realmente yo estoy teniendo una tendencia positiva. Eso es lo que nosotros en lo que corresponde a mejoramiento genético es siempre tendríamos que buscar animales que tengan una mejor respuesta. Esa es ya la comparación del año 68, 74 y 2011. Entonces ya para quitar mucha mucha curva que acá se las he puesto para que vean que la evaluación tiene que ser persistente, ya se coge las evaluaciones quinquenales o de acuerdo al tiempo que nosotros queremos ver nuestro avance genético y si vemos cómo la tendencia tiene que ir a alza. Cuando se ha querido hacer evaluaciones anuales, a veces es muy difícil encontrar avance genético de año a año. A veces da desazón que uno puede pasar un año o dos años y no se me mueve mi curva. Entonces las evaluaciones para medir avance genético las hacíamos cada primero cada tres años, cada cinco años para buscar tendencias. Todo esto es válido porque si nosotros no buscamos como INEA, que por ejemplo acá dice una la molina, una la molina, UPSH es Cayetano Heredia y comparado con los trabajos hechos dentro de INEA, allí vemos cómo está el comportamiento que tienen estos animales evaluados por la cadena. Entonces con esto vámonos a ver lo que es realmente el trabajo de una raza compuesta porque es la que nos va a dar más rentabilidad. ¿Ya? Yo voy a pasar hacia espérense un ratito Puedo encontrar esto. Todas las evaluaciones que se han hecho en Perú sobre rendimientos de carcasa están siendo evaluadas también en Curio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para ver si realmente ha fijado las características productivas que realmente ha jalado de Perú. Entonces yo acá comenzaba con mejoramiento por cruzamiento. Entonces viendo lo que corresponde a mejoramiento por cruzamiento ya las características que hemos ido teniendo con cada una de las razas puras yo sí les puedo decir con satisfacción que los cambios morfológicos que siempre se tuvieron en Perú fueron positivos. Al decirles positivos es que hay una mejor relación hueso-músculo hay mejor una conformación muscular a favor de Perú la relación hueso-músculo llega a 5.6 a 1 entonces con eso podemos decir que bueno pero con andina no hemos tenido no digo no haber tenido éxito sino que tenemos que tener más precaución. Andina es prolífica y dentro de las características de andina cuando la hembra tiene un tamaño de camada de a 5 el peso total de la camada es el 50% el peso de la madre entonces la pregunta es ¿y cómo puede la madre soportar esa carga? Si yo les pregunto cuánto es el porcentaje del peso de una cría de un vacuno de una vaca de 400 kilos su cría nace con cuánto? Nace con 40 kilos entonces ustedes dicen oiganme de 440 es el 10% y así podemos hacer analogías con otras especies y en ningún caso una especie puede cargar en su vientre durante la gestación el 50% de su peso ¿no? Andina sí entonces la pregunta es ¿y qué consecuencia le ha creado a Andina? El problema es que se ha encontrado en Andina es el problema de corazón bífido cuando el corazón bombea para toda su circulación mayor bombea para un kilo 200 un kilo 300 del peso de la madre pero si esa madre lleva 600 gramos más de crías ya ese corazón va a tener que bombear para uno 800 el kilo 200 más los 600 entonces ¿qué comienza a hacer el ventrículo izquierdo? comienza a tener mucho trabajo y hace distrofia cardíaca izquierda ¿no? entonces ya cansado el ventrículo izquierdo le pide al derecho dame más sangre oxigenada y también el ventrículo derecho comienza a tener mucha actividad y de allí es que se genera corazón bien y lamentable si nosotros nos ponemos a pensar en lo que es bienestar animal podemos decir óyame ¿y qué hemos hecho en la mejora genética? eso no lo vemos cuando partimos ¿qué quiere decir que debemos hacer? lo que tenemos que hacer es que la vida productiva de andina no la debemos hacer muy larga no hacerla muy larga porque puede tener problemas de corazón bífilo y también por muerte subida a veces se dice pero si yo he visto bien a las reproductoras y las reproductoras ¿qué es lo que pasa? las reproductoras crecen mucho el vientre ya les digo en proporción a lo que pesan y si tienen un mal manejo en la alimentación que dieron mucho forraje y la hembra hace un problema de gases esa presión de ciego y de las crías hace una presión sobre el diafragma y créanme a eso es muy visible el caso de muerte súbita ¿qué es lo que hace? esta presión hace que la hembra no puede respirar y si no puede respirar muere por afilse entonces hay que tener cuidado y ahora entienden por qué decimos los compuestos son excelentes porque le bajamos un poco en línea pero le subimos a Perú en lo que es la parte prolífica entonces eso es la parte de lo que corresponde al mejoramiento por cruzamiento y acá en una vista más grande ustedes pueden ver qué es lo que se ha hecho yo tengo las tres bases genéticas cada raza involucra distinguibilidad homogeneidad dentro de generaciones pero estabilidad entre generaciones esto parece un trabalenguas pero aquí en mejoramiento genético tenemos que trabajar por generaciones entonces dentro de cada generación todos son iguales pero estabilidad entre generaciones qué quiere decir el avance genético una generación comparada con la otra entonces yo comienzo con una población original de animales puros puros ppd estos animales cojo perú como base genética paterna y la cruzo con una hembra cruzada cruzada y en tipo andina entonces qué logro logro un animal media sangre perú un cuarto y en tipo andina pero a su vez qué pasa yo puedo decir y qué pasa si es que yo le meto otra vez perú entonces a este media sangre le vuelvo a meter perú y llevo un tres cuartos entonces ese tres cuartos es bueno o sea se parece más a pero vamos perdiendo la capacidad de andina que yo no quiero perderla entonces qué tenemos que hacer tenemos que hacer los cruzamientos recíprocos en un caso yo cruzo media por tres cuartos y su recíproco es tres cuartos por media entonces yo acá hago f2 por f3 y f3 por f2 eso es el 5 octavos entonces es difícil hacerlo no lo difícil es mantener y ir homogenizando la población ustedes ya saben que una población al principio puede ser platicúrtica y dentro de esta gama de las tres características de las tres razas yo tengo que volver a hacer selección entonces en todo el proceso se forma una línea sintética ustedes se acordarán que en una época nosotros decíamos sí ese es el sintético ese es el sintético el sintético es el proceso hacia formar una raza compuesta una vez que ese sintético lo validamos ya el productor dice sí las características del sintético son buenas entonces se comienza el proceso de validación externa para el lanzamiento de raza entonces la pregunta es ¿cuántas generaciones yo tendría que haber de trabajar en mi triple cruza? la F0 van a ser mis razas puras y este el siguiente cruzamiento va a tener que ser en tipo de andina y de allí ya este el tercero pues ya es el medio el cuarto es el tres cuartos y hago los recíprocos ¿no? entonces esto de aquí en dibujo es lo que se ha hecho y el resultado es curio entonces ¿qué es realmente el proceso de formación de una línea interracial? siempre la divergencia genética de los animales de una raza son los que aportan en el cruzamiento ¿ya? cada una lleva sus propias características para producir y lo que se busca en un compuesto es producir un individuo que sea superior ¿ya? entonces la pregunta es este el cruzamiento interracial que es o que busca busca que dentro de esa población se logren los mejores atributos de las razas aportantes por eso les digo curia es precoz y curia es prolífica ¿quién aporta este la precocidad? Perú ¿quién aporta la prolificidad? Intiporandía entonces este realmente en dos láminas les digo ¿saben qué? esto es curia es indudable de que nosotros dentro del proceso tenemos que hacer las evaluaciones para ver las diferencias que hay entre el tamaño de camada los incrementos de peso entre lo que son los animales puros cruzados con los sintéticos o con puri entonces finalmente de todo este cuadro ¿qué es lo que me saca la conclusión al leer estos más menos y estos valores? me dicen que hay un aumento del peso corporal de andina en un 19.3 y de un inti en 12.7 pero en crías por camada Perú tiene un incremento del 13.5% más con relación a Perú puro entonces la pregunta es este ¿valió la pena? ¿valió la pena hacer un cruzamiento interracial? lo que también tiene como ventaja estas razas compuestas es que se disminuyen una cosa al principio hay un valor de heterosis después por selección ya se va perdiendo pero lo que sí se tiene es una frecuencia menor de crías nacidas muertas y también el caso de que se disminuye un tanto la mortalidad durante la lactancia las mortalidades en cuya son altas y nosotros tenemos que llevar como soteministas o personas dedicadas a la crianza a decir ¿sabes qué? ¿cómo hacerlo yo? el manejo de esta de 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 esta crianza entonces con dos tres láminas ustedes ya tienen la concepción de lo que es realmente la formación de una raza compuesta ahora esos son los procesos de validación entonces yo les digo ¿qué pasa con una con una este un un curi puro que es el sintético o el curi puro este lo cruzo con una base genética regional este es el peso de la de la base genética regional y este es el de un compuesto si yo cruzo y yo podría decir el peso de los animales en granja está en 719 gramos a las ocho semanas eso es lo que alcanzan los animales de una granja de costa ¿ya? ahora la 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 pregunta es ¿cuánto pesaba el animal puri? 929 entonces cuando yo hago eso eso son mis parámetros de líneas de base cuando yo evalúo la progenie y cruzo una con otra yo voy a tener 871 miren cómo salta en peso es cierto que este cruce no sólo es mejoramiento como mejoramiento genético sino ahí también tiene mucho de efecto de valor híbrido pero ese es el salto que se tiene por eso de programas de mejoramiento en el interior del país les decía no hagamos el mejoramiento genético llevando hembras sino sólo machos ¿por qué sólo machos? porque el macho se adapta más rápido al ecosistema que la hembra entonces yo lo que necesito es pues que el animal llegue y no pierda tiempo un proceso de adaptación que podrían ser las hembritas que dentro del proceso de adaptación lo que más sufren es su sistema de alimentación si yo veo la comparación de incrementos diarios entre las dos y las ocho semanas yo puedo comparar 15 gramos frente a 13 gramos y frente a diríamos 11 gramos 15 13 y 11 gramos entonces la pregunta es ¿me va a generar un efecto positivo? sí esto lo estamos viendo todo en positivo y de allí es que yo me tomé las primeras vistas para decirles no debemos equivocar de seleccionar un animal no puedo equivocarme en seleccionar una hembra se me fue pero pierdo tres crías ya pues tuvo tres crías malas pero el efecto multiplicador del cruzamiento del macho me hace pues un efecto multiplicativo grande entonces de allí es que tenemos que tener nosotros la capacidad de poder ver o visualizar cómo va a ser el comportamiento de la introducción de algún animal y vuelvo a repetirles cuando yo trato de seleccionar animales porque en el interior del país van a tener que buscar reproductores si será el caso entonces tratar de ver de conseguir animales destectados si ustedes mismos hacer estas evaluaciones de crecimiento este valor de heterosis siempre se da en todos los conocimientos cuando las poblaciones son más distantes yo tengo una mayor respuesta entonces cuáles son mis diferenciales hacia tener los valores de heterosis qué porcentajes de valor de heterosis tenemos entonces aquí es donde nosotros hacemos los cruzamientos recíprocos cuando les digo vamos a probar en este caso Perú con Andina acá Perú con Inti y acá Inti con Andina entonces haciendo estas evaluaciones es donde buscamos las mejores habilidades combinables ese es un trabajo muy antiguo pero que es válido porque ya los animales desde que han tenido 15 20 años de selección muestran porque aquí se está hablando de un kilo a los tres meses pero ya muestran una diferencial con relación a las bases genéticas nativas puras y cruzadas ¿Qué nos da el vigor híbrido? Una mayor resistencia a enfermedades también nos da un 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 12% de mejora en cuanto a peso o tamaño corporal el tamaño de camada lo puede mejorar pero sobre todo básicamente estos vigores híbridos disminuyen los nacidos muertos la tasa de crecimiento del nacimiento al desete se mejora entonces una cosa que es disminución pero que es ventaja es que se disminuye los porcentajes de mortalidad de nacidos muertos ¿Cuál es el comportamiento que tiene esta base genética? Esta base genética ustedes ven que aquí sí tiene el comportamiento de Andina yo no no les he pasado la 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 lo correspondiente a la a cómo es el comportamiento de Andina pero miren cómo a medida que aumenta su tamaño de camada la lactancia les afecta más entonces el tamaño de camada influye fuertemente sobre la la bajada de peso ¿En qué sentido? en que es es la especie que la primera semana es la mayor baja de peso porque las crías dependen 100% de la leche de la madre la segunda semana ya comienzan a comer pero ya incrementan de peso la pregunta es bajo condiciones corporales la la esta curi también igual que Andina pueden llegar a bajar el 11% de su peso en dos semanas aquí vamos a quitar el promedio ya pero ustedes van a poder ver cómo nacen los animales que son de camadas de A2 de A3 y de A4 los pesos son menores por eso se dice que el peso es inversamente proporcional al tamaño de camada más tamaño de camada menos peso pero ahora me voy a ver el incremento de peso de la primera y la segunda ¿cuánto lata una cría? dos semanas la primera semana el incremento de peso es menor a mayor tamaño de camada eso que nos dice que la cría comparte la leche de la madre con más hermanos al compartirlo su incremento es menor entonces si es de camada de dos su incremento en la primera semana es 124 como tiene dos glándulas mamarias le sobra o le alcanza por no decir que le sobra pero cuando ya tiene tamaño de camada de A3 baja el incremento de la primera semana pero si tiene camada de A4 aún baja más ese incremento de la primera semana 124 86 y 79 pero ya está probado porque se ha estudiado los ciegos de los lactantes y a la primera semana ya ellos tienen capacidad de consumir entonces consumen alimento y allí ven la compensación de cómo crecen más en la segunda semana de lactancia que en la primera por eso es que la bajada de peso de la madre es en la primera semana el incremento de las crías es menor en la primera semana y en la segunda semana como ya comienza a comer alimento sólido levanta los incrementos son 127 119 y 109 entonces esto de acá es este es necesaria esta característica básicamente para esta raza compuesta porque tampoco queremos que nos diga ¿sabes qué? dame 5 de repente el intermedio y más rentable por menos mortalidad mayor crecimiento es 4 3.9 es un promedio es un buen promedio ¿qué efectos tenemos que considerar para la selección? en principio hay una diferencial en peso por sexo machos de su centro después hay otra diferencial en peso miren y eso tienen que tener cuidado al momento que ustedes hagan sus transferencias de tecnología hoy día bueno o siempre digo han dicho no hay que utilizar el postpartum yo les voy a decir después de un análisis de más de 40.000 partos de los cuales ahí se ha discriminado postpartum y no postpartum si el postpartum es de mayor tamaño de camada al nacimiento pero menor tamaño de camada al destete entonces aquí hay que tener cuidado en que no se ha venido considerando condición corporal ya entonces nosotros acá tenemos por decirles gestaciones postpartum 666 perdón postestete y postpartum 495 los pesos en nacimiento son iguales ya entonces la pregunta es si pues miren nacimiento de estete y peso a las 4 semanas esto es lo que siempre se ha mostrado hay no hay diferencia significativa en postpartum y postestete pero cuando esto es en medios de peso pero cuando se hace la evaluación de mortalidades si hay más mortalidad en las gestaciones postpartum que postestete otro efecto que tenemos que ver que ya se los manifesté es el tamaño de camada el tamaño de camada influye notablemente sobre el peso final a las 4 semanas uno de camada de uno les llega casi a 500 gramos y uno de camadas de 6 a 400 100 gramos menos y algo que esto es para costa este sí el efecto fotoperiodo es muy marcado en cuyo escuchen bien esto el fotoperiodo es muy marcado en esta especie ¿qué quiere decir? que en días más largos la embrogula más entonces ¿qué tenemos que hacer en nuestras instalaciones? ya no hacerlas tan oscuras en costa no poner artillera negra pintarla de blanco para tener una mejor producción en cuanto a ovulación de las malas ¿y esto por qué? porque todas las características productivas tienen una alta heredabilidad pero las características reproductivas tienen heredabilidad muy baja que tenemos que arreglarlas vía manejo ¿no? vía manejo en fotoperiodo vía manejo en alimentación para tratar de mejorar los efectos de la prolificidad entonces lo que nosotros tenemos que ver es este ¿qué es lo que lo que tenemos? tenemos si las razas esto es la parte de lo que es pues el programa nuestro de cuyes donde lo que nosotros tenemos que tratar de ver es de un objetivo específico de INEA es mantener programas de mejoramiento genético tendentes a producir reproductores de calidad eso es una labor de investigación y de implementar sistemas de producción sostenibles capaces de brindar seguridad alimentaria a poblaciones rurales y a las crianzas comerciales hacerlas completas ¿y eso qué es? también basado en investigación pero eso es jurídico otra de nuestras funciones grandes es fortalecer y fomentar básicamente lo que es alianzas estratégicas y para nosotros una alianza estratégica son ustedes agro rurales porque nuestra función es investigación generar tecnología pero ¿quién tiene que difundir esos resultados? son ustedes ustedes que están más pegados al rural que están dando tecnología pero ustedes tienen que conocer y creer en el trabajo que ha hecho realmente un programa de investigación y NIA viene distribuyendo muchos animales desde que se inicia pero realmente esta distribución que ha permitido ha permitido de que realmente haya un cambio en la visión de la crianza y no solo en la visión es un cambio en que en lo que siente el productor de que hoy día sí ya no está ante una crianza doméstica sino ante una crianza productiva y nosotros ustedes y nosotros como INIA tenemos que darle esa tecnología para que ellos produzcan más ¿qué implicaba el proyecto agrodural de Cuyo? Implicaba tener una población élite con las razas PPD y pasarlas a planteles PPC y después multiplicarlas en granjas comerciales para crear los CPR miren realmente si se consolidan los CPR ya podríamos decir ya hay menos riesgo de tener regresión que menos reversión ya no tengo avance tengo retroceso no si hay centros de producción de reproductores que venden animales de garantía tendríamos que tener más facilidad de ir avanzando en lo que es el desarrollo de la crianza para esto esto sí les voy a decir no es un trabajo corto no les exagero si vamos 10 años o de repente 12 y no llegamos a esto porque tenemos poblaciones que ya alcanzan a los 6 a los 6 semanas su peso de comercialización y que deberíamos vía inseminación artificial poder multiplicarlos para tener más pruebas de proyectos pero no se puede todavía hacer una colección este sí se ha hecho colecciones por 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 electroejaculación pero esa no nos sirve para trabajar con animales cénicos si no tenemos que sacarlos por monta natural entonces esto es lo que les decía si se ha hecho con un electroejaculador se ha trabajado en todo lo que son las vaginas artificiales para ver la colección las jaulas de monta todo y para hacer colección lo que sí se han hecho las evaluaciones espermáticas pero lo que sí se ha hecho es la parte de sincronización allí tenemos avanzado entonces todos los estudios han sido dirigidos y todo esto ha sido en raza pero desde el crecimiento testicular aparte del crecimiento testicular ver los indicadores de pubertad así les voy a decir a ustedes siempre hay que hacer pruebas de líbido hay animales que entran en padre y y y y no preñan más que a una o a dos entonces hay que ya manejar técnicamente todo lo que es nuestra especie que sí hay estudios para eso a las 12 semanas el animal ya tiene toda la capacidad reproductiva los machos entonces se ha hecho el comportamiento sexual o líbido que se ha hecho básicamente en raza pero con indicadores que todo esto ha sido el ingenio esto se ha hecho con una chiquita Verónica López que es ahora veterinario sopecnista de Cayetano Heredia desde el 2010 ya donde simplemente son descripciones que no podemos copiarlas sino simplemente hemos tenido que mirarlas y describirlas después se ha hecho todas las mediciones del glande a diferentes edades ¿para qué? para hacer las máquinas artificiales ¿no? o sea antes se decía si pues miren las espículas esto se generan quítaselas el animal o castra falso con espículas sin espículas el animal reproduce entonces son trabajos muy finos que se han hecho pero que nos han servido de base para el conocimiento de las razas hoy día en el padre continuo hay que ir buscando todos los meses de revisar los machos porque si se están encontrando defectos en reproductor un animal un animal con estos defectos que usted no se encuentra lo tienen en el padre continuo y es la que pierden cualquier cantidad de recursos de dinero ¿no? en muchos casos se hacen estas bolas acá y el animal ya no puede copular y sigue armando la bola y ustedes alimentan siete hembras por 60 gramos por día n días y esa es la pérdida entonces hay que hacer un buen manejo de machos reproductor y la pregunta es pues ¿podremos llegar a la inseminación artificial? ¿por qué no? más adelante porque esto nos permitiría hacer la multiplicación de poblaciones élites tener más número de hijos para las pruebas de progenio acortar los tiempos para cambios generacionales y también mayor presión de selección de medios hermanos paternos esto si se ha hecho más rápido ¿no? que ha sido la sincronización todas estas hembras Perú fueron sincronizadas y parieron el mismo día eso nos facilita el manejo de la lactancia entonces realmente nosotros podemos decir de que NINIA viene trabajando desde el año 64 entonces nuestros animales ¿por qué son seleccionados? por velocidad de crecimiento por compresión alimenticia por conformación y por calidad de carne y por fertilidad por prolificabilidad y sobre todo habilidad materna entonces la pregunta ambos estamos en el mismo sector todos dependemos de este el Ministerio de Desarrollo Agrario y REO ustedes como REO nosotros convenios entonces realmente vamos a la vanguardia en la genética de Cuyo yo creo que sí ¿no? y ustedes son los responsables de irradiar la tecnología que se viene generando para beneficio a los productores bueno gracias no sé si me he pasado de tiempo si hay tiempo para preguntas muchísimas gracias le damos en parte al ingeniero Luis Córdoba que él es el coordinador del proyecto Cuyes no sé si él nos está escuchando ingeniero Córdoba gracias ingeniera Sara en primer lugar traigo el cordial saludo de nuestra directora ejecutiva de agro rural Carmen Beatriz Ríos Vázquez y de igual manera del jefe de la unidad de cadena de valor agrícola y ganadero el biólogo Fernando Mejía Vargas y el jefe de la subunidad de cadena de valor ganadero es el ingeniero William Tinedo Díaz en primer lugar agradecer la participación del ingeniero Lilia Chauca Francia quien es la coordinadora del programa nacional de Cuyes de Linía muchas gracias por esta participación ha sido muy valioso este aporte que viene realizando donde que nos ha hablado bastante de la raza genética compuesta que es Perú Inti-Andina y como resultado pues tener esta raza que es Curi yo creo que ha sido es muy importante que nos ante el tema de que el agricultor busca tener productividad y rentabilidad ¿no? en base a una compuesta gracias de repente a los presentes que quieran de repente algunas otras preguntas dejo a la ingeniera Sara muchas gracias muy amable ingeniero gracias por el pase y me uno al agradecimiento a la doctora Lilia Chauca y con su venia doctora vamos a pasar rápidamente a las consultas este evento convoca a productores a profesionales así que tenemos conectados a muchos participantes de diferentes regiones del Perú en el orden en que han levantado la mano se les va a brindar la posibilidad de formular su comentario o consulta Samuel Carranza Villalobos ha levantado la mano Samuel si puedes abrir tu micrófono tu cámara muy buenas tardes muy buenas tardes muchas gracias primeramente felicitado al ingeniero Lilia Chauca estoy de la región San Martín provincia de Rioja distrito de Vía Soplín Vargas soy un productor que estamos ya trabajando más de seis años en el tema de Cuy Mejorado llámese raza Perú raza Inqui raza Andina y el año pasado traje ya la raza Curi y bueno pues estamos haciendo patria en el Perú y hoy en día pues ya está repercutiendo a nivel de varias zonas sin embargo una pregunta quisiera preguntarle a la ingeniera Lilia Chauca respecto al tema de si nos podría comentar acerca de los ojos rojos tengo Cuy rojos rojos y también tengo Cuy de cuatro a seis dedos qué nos podría decir de la Polidatilia cómo influye en la parte reproductiva más bien esa es mi pregunta y muchas gracias a ustedes bendiciones ya bueno en realidad raza Perú es segrega ojos rojos en un porcentaje bajo pero segrega cuando se trató de ver de eliminarlos tuvimos una discusión técnica y dijimos por qué si ustedes hacen la analogía en lo que es conejos todas las razas productoras de carne tienen ojos rojos recién hoy están tratando de revertir para cruzarlos con animales de ojos negros pero no porque sean improductivos los de ojos rojos sino que el ojo rojo es un segregante de albinismo y en conejos se generan serios problemas de piel ¿no? por problemas de sarma entonces es más sensible el animal albino que el no albino pero en cuanto a crecimiento es válido ahora en cuanto a polidactiles la la especie como especie cavidades su característica de conformación lo dice es 4433 la norma técnica peruana de carne de cuy que fue la primera edición salió en el 2005 indica las canales de cuyes deben ser comercializadas con apéndices eso quiere decir cabeza y patitas y dice canales de cuyes cabia por senos entonces yo les pregunto a todos ¿qué pasa si alguien saca sus manos y tiene seis deditos en las manos y seis deditos en los puestos en manos? yo no les he mostrado esas vistas porque me iba más hacia ver la parte de 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 lo que implicaba este curio entonces yo les voy a decir ante una comercialización de animales ya en canales quien sea veterinario yo le preguntaría ustedes serían ustedes buscarían calificar animales polidactiles va para los veterinarios la respuesta es no no calificarían porque no se encuadra dentro de las características de la especie que es 4433 ahora con eso no les voy a decir también hay dos trabajos hechos sobre polidactiles la conclusión es que el polidactilo es una es una característica altamente heredable pero no ligada a una capacidad productiva no quiere decir que el polidactilo pesa más o el polidactilo tiene más crías no no hay una una correlación ni una relación entonces la pregunta que yo les hago a todos ustedes productores para qué mantengo polidactilo con eso no les voy a decir oye maten a todos los polidactilos no lo único que tienen que hacer es revertir recuerdan que yo les he dicho la mejora genética es un tanto buscar incrementar poblaciones características de una población lo único que les pediría es para corregir esto es no utilicen machos polidactilos si yo tengo dos animales excelentes un polidactilo y un no polidactilo yo utilizo el no polidactilo para qué para aumentar la frecuencia de animales no polidactilos eso es para el futuro en un momento dado si los van a tronar por ejemplo hoy día ustedes agrorural con codes ya está pidiendo reproductores pero desperta polidactilos y ustedes dirán por qué porque porque es una malformación genética estas manos y estos pies de este señor no es una malformación genética en estos gatos polidactilos no es una malformación si en los cuyes los normales 4433 los que tienen más no son normales qué es lo que pasaba y hoy día todos ustedes casi todos los productores tienen tienen un familiar que ha estudiado ciencias pecuarias veterinarios o tecnológicas las abuelas o bisabuelas si se basaban no en cajamarca el que tiene más uñas pesa más váyanse al cusco y dicen no el que tiene más uñas tiene más crías hoy día ustedes tienen que hacer una crianza técnica la decisión de querer tener polidactilos es de ustedes pero yo les digo si es una malformación tratemos de corregirla y la corregimos simplemente aumentando la frecuencia de los no polidactilos ¿no? ahora no quiere decir que eso va a ser va a ser malo eso eso generó una controversia grande en un congreso que hubo y yo cerré y dije déjenlo el tiempo lo dirá tengan mucho cuidado los caridae tienen 4 4 3 3 los muridae tienen 5 y lo dejé entonces la pregunta es ¿y quiénes son los muridae? entonces hay que tener cuidado y trabajar ya los cuyes no es una actividad doméstica señores ya es una actividad productiva entonces tratemos de ordenarnos con eso no les voy a decir oigan me guerra contra los pobres polidactilos sino escojamos nuestras reproductivas la mejora genética se dice una palabra que no es bonita la mejora genética es manipulación de poblaciones ¿qué es manipulación de poblaciones? óyeme ¿y qué implica la manipulación de poblaciones? óyeme pues implica que implica que yo decido quién entra en paz sólo yo decido quién entra en paz bien gracias muchas gracias doctora gracias Samuel por la consulta muchísimas gracias muy gracias bien tenemos más consultas en el chat doctora están preguntando Henry Pérez ¿cómo puede adquirir Curi? él es de Tarapoto ¿hay alguna? realmente INEA tiene acá la dificultad es distribuirlos comprendo ¿hay alguna? ¿podría dejar de compartir la pantalla para poder para que usted también pueda ver a los participantes? bien a ver tal vez pueda desactivarla el compartir pantalla con Skype le da Skype ahí se va al navegador y ahí le dan dejar de compartir bien tenemos otra consulta doctora pregunta Juan Villanueva ¿qué cantidad de forraje y alimento balanceado necesita cada Curi? ya realmente yo le voy a decir quiero dejar de compartir pero no veo esta misma que no tengo el navegador que tiene el icono celeste ahí por favor en la parte inferior en la barra de tareas a la izquierda del explorador ahí está dejar de presentar perfecto voy a dejar de presentar ya no con el botón celeste ahí donde dice dejar de presentar muy bien muchas gracias bien entonces como le indicaba estaban preguntando sobre el alimento balanceado forraje Juan Villanueva ya miren realmente los cuyes consumen de acuerdo a su peso el peso lo que consume un animal en reproducción es 5.4% de materia seca con relación a su peso vivo que quiere decir 5.4% de que si un animal pesa un kilo 200 vamos a ponerle el 5% consume 60 gramos de materia seca por día y allí yo tengo la alternativa de decir de esos 60% le voy a dar 50% de materia seca del balanceado y 50% del forraje entonces yo digo 30% de materia seca del concentrado si lo llevo a tal como ofrecido lo tengo que llevar a 100% pero el forraje también son 30 gramos de materia seca lo levanto a tal como ofrecido y tiene la proporción ahora aquí tienen que saber para los que están en la parte tropical tienen más gramíneas que leguminosas entonces la gramínea tiene mucho muy poco muy poco nutriente lo que yo necesito es fortalecer la ración para poder cubrir sus requerimientos objetivos entonces yo diría que podría ser darles este 40% o 50% este balanceado y 50% esa distribución la tienen que ser de acuerdo a disponibilidad forraje bien correcto muchas gracias tenemos una manito levantada Dani Alca ha levantado la mano por favor Dani si pudieras abrir tu micrófono tu cámara comenta donde se conecta muy buenas tardes con todos colegas muy buenas tardes doctora yo soy ingeniero grónomo soy de la provincia de departamento de Huamanga provincia del departamento de Cocho provincia de Huamanga estamos trabajando con productores de Cui en la zona de Chiara en el centro de Chiara entonces teníamos esta esta interés en empezar a actividad a reproductores puri mi pregunta es la siguiente nosotros estamos produciendo cuis parrilleros en su totalidad en la producción que tenemos pero que queremos ya tener animales para que nos sirvan como padrillos como madres entonces de buena genética estamos haciendo la selección y desde esa selección queremos hacer el cubrimiento con la raza puri si este la estación experimental de Canaan tiene algo nosotros tenemos que comenzar a rendir pero no hemos querido yo le puedo decir si ustedes quieren curi puras realmente es difícil para nosotros mandar acá en el en el instituto tenemos animales y ahorita somos este mes se le ha entregado al proyecto de agro rural 950 reproductores o sea hay disponibilidad el problema es el transporte bien bien comprendo también doctora estoy mandando el chat de la sala el enlace que aparece de línea en el portal gote sobre la disponibilidad de reproductores que está publicado menos por ahí pueden ustedes también tener direcciones y teléfonos para mayores detalles doctora tenemos una pregunta en el chat respecto a la exposición indica lo siguiente es aún maque cruz pregunta si solo se ha trabajado en la velocidad de crecimiento y tamaño de camada si también en la conformación cilíndrica también se ha reforzado si si realmente ya les digo que no he entrado al trabajo de Perú como Perú pero se ha hecho un trabajo de el primer trabajo ha sido peso después hemos trabajado sobre carcasa al decirles carcasa ya era componente de carcasa y dentro del componente de carcasa es buscar relación hueso-músculo y después con el músculo se han hecho cortes histológicos del músculo donde se ve que realmente la conformación de raza Perú es muy superior al del animal sin mejor agencia si se ha hecho todos los trabajos de conformación y no con mediciones cilíndricas sino simplemente ya nos hemos ido porque eso eso se hizo al principio sacar que rendimientos de carcasa tienen pero ese era un indicador lo que lo que finalmente vale es la relación de un hueso-músculo que hay correcto muchas gracias doctora Celso Moriano había levantado la mano no sé si Celso puede abrir su micrófono Celso no se ha desanimado porque veo que está escribiendo también Celso bueno en todo caso también están preguntando doctora si nos puede proporcionar la FPT de su exposición si pudiera enviarnos para compartirlo con todos los inscritos tenemos mucho un auditorio muy grande de los que se han inscrito tenemos dos manitos levantadas mientras lo piensa doctora y se anima y nos envía Sandra Luz Portilla levantado la mano Sandra por favor puedes abrir tu cámara tu micrófono coméntanos desde dónde te estás conectando Sandra bueno doctora muy buenas tardes estoy conectándome de aquí desde Apurima saludarles a todos mis colegas compañeros y a la doctora que ahorita está exponiendo solamente yo lo quería preguntar bueno estoy conforme con toda la exposición lo que quería saber es de que las proteínas que da que tiene un es igual a los que a la edad de lo que tiene en tres meses y con la con la edad de los que ya tienen un año o ya cuando ya son ya madres eso quería saber muchas gracias en cuanto a calidad de proteína la carne de un animal mayor que es el de saca tiene menos humedad o sea tiene más materia seca el parrillero es un animal muy tierno es como que usted comparara pollo con gallina el porcentaje de proteína de los animales de descarte es superior pero comercialmente no conviene producir animales solo de descarte el fin es el parrillero y el parrillero a las 8 semanas entre 8 y 9 semanas su 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 composición en en proteína es 20.2 20.3 o sea este es bueno ajá gracias gracias Sandra también por la consulta pasamos a Kelly gracias Sandra Kelly Titian y Samantha también han levantado la mano adelante por favor coméntanos Kelly desde donde te estás conectando si ingeniera muy buenas tardes en primer lugar agradecer a la a la doctora Lilia Chauca por su excelente trabajo que viene realizando no en lo que es genética alimentación y todo el manejo tecnificado de Cuyis no de INEA bueno yo me estoy conectando desde la provincia de Chota región Cajamarca en estos en este tiempo estoy trabajando como asistente técnico productivo en lo que es avanzar rural de Chota entonces yo quería preguntarle a la autora en lo que es los cruzamientos ¿no? en primer lugar vamos a cruzar por ejemplo la este la raza Perú para que nos brinde lo que es la precocidad la raza andina la prolificidad y como rematador tenemos la raza y ¿no? que nos brinda que se llama la rusticidad ¿por ese lado estoy bien o me equivoco? como rematador como rematador base genética paterna es Perú no es íntimo íntimo comportamiento maternal ajá ya ingeniero eso que me estaba en la duda muchísimas gracias doctora sí muy agradecido muchas gracias Kelly pasamos a Celso Moriano que también levantó la mano Celso Celso Moriano por favor si puede abrir su micrófono coméntanos de dónde te conectas Celso sí buenas tardes doctora soy de Apurima de provincia de Cotabamba distrito Cholabacho lo que quisiera preguntar a la doctorita es no las líneas línea Perú línea Inti línea Andina ya son definidas como raza espero que me saquen la duda muchas gracias este realmente yo le voy a decir tiene una duda muy larga porque raza Perú salió en el 2004 Andina en el 2005 como raza y Inti salió como raza en el 2003 o sea todos sus expedientes como raza han salido hace mucho tiempo dado a que son raza hemos podido sacar un interracial que es Curi ¿no? entonces este yo sé que hay mucha controversia pero llámelo como quiera son bases genéticas que han necesitado muchos años sacar raza Perú necesitó 34 años no se hizo no lo hizo una persona sino un equipo profesional en N años de selección yo no creo que deba haber duda en ningún peruano de que una institución que ha sido este realizado ha realizado una institución un trabajo con un equipo profesional conformado con alianzas con diferentes universidades este haya llegado a culminar y les debo decir hoy día la asociación la asociación mundial de genética le ha pedido a LINEA y a mi persona que se arme el proceso de formación de razas qué honor para nuestro país que otros países crean en nuestro trabajo y peruanos nuestros todavía duden con toda con toda seguridad les digo las razas son razas ya por estudios moleculares ya no hay duda muchas gracias el so por esa duda de todas maneras siempre es bueno aclararnos doctora muy bien Sandra Rocío Aguirre también levantó la mano adelante Sandra por favor con tu consulta coméntanos también desde dónde te estás conectando Sandra ¿puedes abrir tu micrófono Sandra? creo que tiene dificultades José Rodríguez Arroyo también ha levantado la mano vamos rápidamente con José Rodríguez buenas tardes ¿cómo estás José? adelante ¿desde dónde te conectas? buenas tardes yo me comunico del departamento de Junín provincia de Huancayo quería hacer una consulta a la doctora en primer lugar felicitarla por la excelente ponencia soy bachiller en Soteña de la Universidad Nacional del Centro del Perú y actualmente bueno está desarrollando un tema de investigación en el tema de lo que es predicción del peso rendimiento masa muscular incluye de línea colorada en base a sus medidas morfométricas he estado viendo algunas investigaciones en este caso que se desarrollaron en lo que es en la agraria en la molina con la línea cieneguilla hemos estado evaluando lo que es algunas medidas en este caso algunas variables en este caso ancho de la cabeza el largo del cuerpo del animal en este caso ancho del tórax profundidad tórax y en esta profundidad quisiera que nos comente la doctora si en línea se ha estado viniendo desarrollando algunos temas de investigación relacionadas a mí sí realmente todas las razas cuando fueron lanzadas tenían mediciones morfométricas hay nuevamente valdría la pena hacer uno del desarrollo de formación de razas porque en el proceso hay evaluaciones en el 92 en el 2002 o sea cada 10 años para ver cómo ha cambiado la relación cabeza cuerpo y el tipo de cabeza que tienen que es brachicéfalo o sea todo eso entra en lo que es el desarrollo de la morfología de los animales en largo y antro eso sí se ha hecho después hay mucho en rendimiento de carcasa y al rendimiento de carcasa se ha llevado hacia mediciones lo que sí valdría la pena ver es para que haya trabajos complementarios en lo que es relación hueso-músculo y ya no en general de todo el animal sino solo el miembro pélvico o sea siguiendo la metodología llevada por la mejora genética en ser que lleva hacia el desarrollo muscular del tren posterior yo sí creo de que y la otra es relación hueso-músculo hay corte histológico de la carne el animal sin mejora genética tiene mucho tejido conectivo que no ahorita podría retroceder y enseñarles la muestra entonces mucha gente dice la carne cuya es hueso y pellejo y no es que haya sido hueso y pellejo sino que ha tenido tejido conectivo que al momento de la cocción se ha contraído raza perú ustedes ven la estructura muscular y parecen ladrillos a la hora de la cocción se mantiene la forma del músculo entonces esos son estudios que ahora por ejemplo curi a quien le hemos dado toda la parte de los estudios musculares lo hizo la universidad Cayetano Heredia no fue un resultado dirigido por nosotros con nuestros animales dentro de la institución pero lo hizo se lo hizo lo hizo Cayetano Heredia y hoy día toda la evaluación de lo que es masas musculares lo está haciendo la gravia el ingeniero me hizo ahora ¿por qué? porque yo siento de que cuando uno trabaja yo puedo decir lo que yo hago es una maravilla pero es previsible que otro lo diga claro ¿no? que diga la agraria miren se ha estudiado curi y estos son los resultados entonces nosotros les hemos dado las muestras de animales enteros perdón animales hermanos enteros para tener homogeneidad de muestra porque acá todos los animales se registran excelente su trabajo muy bien muchas gracias José por la consulta muchas gracias doctora por esta disposición de atender todas estas consultas que nos vienen haciendo Sandra Aguirre también ha levantado la mano Sandra por favor puedes levantar tu micrófono tu cámara si deseas coméntanos de donde te conectas Sandra buenas tardes licenciada buenas tardes doctora yo me conecto de la ciudad de Jauja departamento de Junín mi pregunta es acerca a la doctora es sobre cómo o qué alimentos o podríamos este darle a nuestros cuis ya que en esta temporada de frío este está cayendo mucho hielo y los pastos están empezando a secar en los campos y aparte que no hay lluvia no hay agua con qué otro suplemento podríamos este apoyar a nuestros cuisitos porque en las noches la temperatura está muy baja estamos a 3 grados a las 10 de la noche el gran problema allí es de que los cuis necesitan por la vitamina C hoy día hay la alternativa de una ración integral la ración integral es una ración balanceada que incluye vitaminas estabilizadas el problema es el costo ¿no? este un kilo de ración estabilizada debe estar más menos por estaba como 2 soles 70 el kilo entonces es restrictivo por eso es que les decía yo en mi presentación insistí mucho el ecosistema que limita el desarrollo de la crianza y cuyas es el ecosistema ¿qué podríamos hacer para que el pasto no se nos seque y no hayan heladas? si hay la alternativa la alimentación integral lo que tienen que hacer es mucho su evaluación de costos bien muchas gracias gracias Sandra por la consulta bien tenemos también a Jenny Henry Pérez ha levantado la mano Henry pues abrí tu micrófono por favor para formular tu consulta o comentario Henry ¿de dónde te conectas? buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes mi general ¿sí? ¿dígan? ¿sí? me condito de acá de San Martín departamento de San Martín este ajá mi consulta es la siguiente en cuanto a las tres etapas de producción en los ¿cuánto por ciento? este bueno el crecimiento y reproductor ¿no? ¿al cuánto por ciento? así es debe estar una fórmula desanalizada en mi caso yo lo estoy manejando el 20 por ciento 18 por ciento y 17 por ciento ahora si yo quiero adquirir los cuyes los cuyes este la raza curi ¿cómo lo puedo adquirir desde Chichitlayo? ¿hay en Chichitlayo o no hay en Chichitlayo? yo sí este lamentablemente 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 en Chichitlayo está la estación Vista Florida la estación de Chichitlayo es Vista Florida pero Vista Florida tiene temperaturas muy altas ahora Tarapoto también entonces nosotros no estamos mucho remitiendo por las condiciones climáticas que tiene la otra cosa es de que usted habla de tres raciones realmente los cuyes pueden mantenerse con 18 por ciento de proteína y 2.8 de energía eso ¿en qué sentido? yo dije en la parte tropical no hay casi leguminosa en la sierra sí alfalva pero en la parte tropical más caliente solo tienen como base genética pero no como base forrajera tienen gramíneas entonces sus niveles proteicos deberían ser 18 20 19 pero pero no 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 tener tanto como que inicio porque el de inicio es la misma de lactancia y la de lactancia es la misma de reproducción bien muchas gracias gracias Henry por la consulta muchas gracias doctora por la respuesta tenemos una consulta en el chat Dani Cruz está preguntando doctora buenas tardes he escuchado atento la exposición es interesante el trabajo pero tengo una duda la línea fue desarrollada en ciertas condiciones ambientales pero como me aseguro que no haya interacción genotipo ambiente si no fue evaluado en diferentes ambientes distintos y hablando de raza compuesta como hicieron para que no se note la depresión endogamia en la F2 no si hay cruzamiento no hay endogamia si hay cruzamiento hay heterosis la endogamia es en bases genéticas con sanguíneas o sea en razas TPS es en el caso en el caso de que se hayan evaluado en diferentes ecosistemas nosotros siempre decimos lleven machos el macho se adapta la hembra no pero este Curi si ha sido evaluada en Sierra Norte Sierra Centro y Sierra Sur ¿por qué Sierra Norte Sierra Centro y Sierra Sur? porque nosotros sentimos que no debemos promover la crianza en selva porque las condiciones son adversas y no lo digo yo miren las estadísticas de poblaciones las estadísticas de poblaciones es el reflejo de lo que de lo que hay de Cuyas en nuestro país si ustedes dicen San Martín tiene casi no tiene Cuyas si nosotros hablamos de 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 la zona de Ucayali no tiene Cuyas Ica tampoco Tumbes tampoco entonces la pregunta es ¿por qué tendríamos que ver de hacer forzar la adaptación de un animal que no es para climas calientes de llevarlo yo sé que se ha llevado se ha llevado Amazonas Amazonas mandamos 800 reproductores en el año 2018 2019 pero Amazonas es pues una parte alta que eso contrarresta una zona muy cerca a la zona ecuatorial porque es fría ahora cuando hay me dicen Tarapoto o San Martín yo si le tengo mucho miedo porque el problema es que tienen Cuyas pero tienen que evaluar si van a tener Cuyas todo el año yo les aseguro de que los que están en climas calientes no sacan tres partos ni cuatro partos al año sacan uno o dos y eso no es rentable no es rentable ¿por qué? porque cuando hay calor la hembra la hembra entra en Anestro la hembra entra en Anestro y no cicla no cicla porque se defiende porque sabe que si preña en su primer tercio aborta y si sabe de que va a tener estrés de calor cuando está para fin a término de gestación muere entonces contra lugares no y es cierto nosotros como INEA todavía tenemos la ventaja de que tenemos diferentes estaciones experimentales a nivel del país y en las estaciones experimentales que hemos podido mandar Cury se ha mandado para que sean validadas esa es la validación interna la validación externa es por ejemplo Cury se ha entregado a la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza ahí se ha entregado un núcleo para que ellos digan cuál es su comportamiento estamos por remitir a la Universidad de San Agustín y habíamos tenido contactos para Arequipa esto como validación externa pero yo sí les voy a decir que las evaluaciones son costosas y a veces no todas las personas lo asumen por eso es distribuir animales para que otras instituciones hagan su evaluación y den su comportamiento eso es correcto muchas gracias doctora por la respuesta a esa consulta Delicia Pedroso ha levantado la mano por favor puede abrir su micrófono su cámara si desea Delicia muy bien bueno creo que sí gracias buenas tardes buenas tardes ingeniera bueno un gusto no este participar en su charla quería hacerle la consulta porque bueno soy de Huánuco parte selva tenemos cuyes en la selva en el valle del alto vallaga y nuestra gran dificultad de repente es el tema de la proteína lo que decía la ingeniera no este en base a eso quería saber si de repente han hecho algunas pruebas con la alimentación lo que es este con botón de oro y la moringa no porque por ahí estábamos viendo esa posibilidad poder este incluir en la ración claro que en la selva solo hay este gramíneas pero digo este claro gramíneas no tenemos leguminosas por tanto nosotros lo que estamos este para poder suplir esa baja proteína le damos este concentrado obviamente un poco eleva el costo pero de todas maneras si nos sale el costo si ahora mire está usted en guan y mía tiene una estación experimental que es canchan canchan está en manos de una una directora no recuerdo el nombre que es este es una dama que este se dio el trabajo pidió cuyes y yo le dije ya venga y fletó su camioneta y vino y ha llevado creo que se le entregó como 50 reproductores más o sea tienen disponibilidad y la idea es entregar para que las estaciones validen y se tenga respuestas que la pregunta anterior era sido validada por eso es que nosotros decimos siempre tengan cuidado y por qué porque nosotros somos una institución pública nosotros no ganamos nada con vender nosotros buscamos que el productor acepte entonces por eso le decimos prueben con macho para que mediante cruzamiento hagan su mejor genética es más lento pero más seguro bien muchas gracias gracias delicia también por la consulta luis alberto parragués está preguntando en la en el chat doctora si él se compra un reproductor curi para el valle de mantaro que es lo que usted le recomienda un destetado o un macho de tres meses destetado destetado correcto miren entre dos y cuatro semanas es lo ideal porque usted mismo evalúa su crecimiento en el tiempo que va creciendo se va acostumbrando al ecosistema y cuando ya esté listo para empadre ya no va a tener ninguna dificultad bien muchas gracias también está preguntando Oscar Valdión si la alimentación de los cuyes con heno de avena es autosuficiente o requiere complementarse con otro alimento el heno es un el heno en principio vuelvo a repetir el cuy no sintetiza vitamina C y la vitamina C no está en los senos lo primero que va a comenzar a tener esa vitaminosis C independientemente de que el animal pueda subsistir y no crecer o sea pueda tenerlo como mantenimiento y como heno de avena la avena es una gramínea o sea tampoco le va a dar un soporte de que voy a tener crecimiento para épocas de estiaje cuando no hay yo he visto en Cajamarca que hasta le dan panca el animal masca en la panca como chicle para llenarse pero no saca nutrientes pero que consigue el productor no bajar sus planteles los mantiene medio flacones tienen el porraje y los levantan entonces como heno como heno heno que es una gramínea no tiene agua y no tiene vitamina C no sería autosuficiente correcto muchas gracias Celso Moreau está también preguntando si Enia está haciendo algún curso de especialización en cuyes ¿verdad? doctora creo que se ha desconectado bueno le agradecemos igual vamos a esperar unos minutos probablemente ha perdido la conexión la señal de internet gracias 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 bien estimados la doctora tiene una dificultad no se va a poder seguir conectando le agradecemos y esto va a quedar ya como constancia en la grabación ese esfuerzo y ese trabajo que tienen de investigación en línea felicitamos a Inia por ese tremendo trabajo y muchas gracias a todos ustedes que han podido conectarse y estaremos pues con otro evento el día viernes se les los esperamos a las 3 de la tarde muchas gracias gracias también al equipo de Rito Quir que han sido los organizadores permiso gracias 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 Gracias.